probando me veo como si hubiese estado tres meses en el caribe mulata o el nuevo aro de luz o no sé qué es lo que es pero bueno vamos a empezar hola chicas bienvenido una semana más a mi canal mi nombre elena garcía para las que seáis nuevas por aquí para todas mis bellezas muchos besitos pero que encontréis todas súper súper bien yo estoy feliz de sentarme un día más grande que con vosotras y hoy os traigo una marca de joyas que espectacular como no iba a decir yo espectacular preciosísima y son de nueva york en la marca es no os voy a poner el logotipo por aquí porque luego me decís que mi inglés chunguero no enteráis de nada y tiene unas joyas preciosísimas me han mandado una pulsera con unos chars súper bonito y es que soy muchas las que me preguntáis que llevas puesto que llevas puesto pues siempre intento todo dejarlo linkeado en la cajita de información pero hoy os voy a hablar de esta marca que tiene todo cositas de plata bañada en oro rosa en oro amarillo o joyas personalizadas que es que tienen cosas espectaculares y de una calidad excelente que para cualquier regalo o para nosotras mismas es que te pega un capricho porque está súper bonito os voy a enseñar lo que me ha llegado tengo esta cajita de aquí que no puedo estar más contenta es verdad que me ha tardado con todo esto que está pasando pues unas tres semanas pero no suelen tardar mucho hoy no sé cómo me veis me veo como muy oscura en la cámara y es que tengo nuevo aro de luz y tiene varias posiciones así mejor bueno ya me contaréis cómo me veis si notáis el cambio esta es más amarilla no peor así peor 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 vámonos a la blanca ahí está así mejor vale pues me vino en esta cajita deciros que viene por correo que te lo traen a casa a la puerta o sea que lo tienes que recoger tú personalmente o con el dni o tal el envío viene súper bien y luego la cajita viene muy bien protegida te echan una tarjetita de su marca la marca esta eggnose new york y viene por aquí para que le escriba unas palabras quien se lo quiera regalar o si es para ti pues para ti viene muy bien presentado lo segundo que te aparece es el certificado de que es plata de 925 pura y pues eso todas las especificaciones de lo que has pedido la pulsera con lo que tú hayas pedido el día que hiciste el pedido todo viene aquí reflejado y el certificado de que todo es pues de plata y bañado en oro original y ahí todo esto de corchito viene muy bien acolchadito trae la caja y la vamos a abrir para que veáis todo el packaging para regalo viene genial súper bien presentado voy a dejar aquí la cajita y viene en esta cajita así en azul marino con las letritas en dorado súper bonita y dentro sigue viniendo súper bien presentado es una bolsita de terciopelo voy a dejar todo el packaging por ahí esta bolsita en terciopelo negro vamos a abrirla bueno deciros que yo ya sabía lo que había pedido porque lo he elegido evidentemente yo tienen mil cosas ahora os voy a enseñar la página web pero tienen colgantitos con nombres miles de cosas yo me quise pedir esta pulserita que viene dentro de la bolsa las tres cosas cuatro esta pulsera que la podéis comprar sola o la podéis comprar un conjunto que viene con todo esto con todos estos charms que tiene pues eso su nombre y es una pulsera que viene como montada ya con estos charms puestos y la pulserita lo que sí tengo que decir es que me equivoqué porque las otras veces que yo pido me pone por centímetro entonces yo me medí justo lo que me mide la muñeca y me mide 17 centímetros justo la circunferencia y yo marqué pues la talla 17 no sé si lo podéis apreciar por ahí la talla 17 y en esta página lo que es talla 17 es que la pulsera mide 17 centímetros es decir que si me la pongo me queda reajustar 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 y no le puedo meter ningún charm entonces ha sido fallo mío me la tenía que haber pedido pues un centímetro o dos más para que los charm como esta para que los charm cuelguen y no te quede apretado o apretado entonces ha sido totalmente fallo mío pero no pasa nada porque se la voy a dejar para mi Jimena se la voy a guardar ya para ahí para su herencia mirad la pulsera que bonita es es plata 925 bañada en oro rosa por este lado que tiene el cierre en doradito pone la marca de ello es Knows y por este lado de la bolita pues lo trae todo de brillantito en blanco preciosa preciosa y pero mirad es que a simple vista se ve es a mi Jimena y no le sobra tanto tanto y yo creo que a mi hermana también le podría estar bien porque tiene una mini muñeca de niña pequeña y también le podría venir genial pero a mi ya os digo me queda justa justa me la brocho y me aprieta o sea que no es justo justo mi muñeca así que aquí he tenido el fallo pero bueno os voy a enseñar todos los los charm con detalle porque es preciosísima deciros que tengo el 10% de descuento con el código H en mayúscula L10 lo voy a dejar escrito todo por aquí lo voy a tener todo linkeado en la cajita de información y os voy a enseñar cómo podéis utilizar el código de descuento y todas las cositas porque luego me preguntáis mucho que no sabéis cómo pedís estas cosas así que nos vamos a ir ahora al ordenador y os lo voy a enseñar todo todito y el primer charm es este que es el más especial y el más espectacular que es pues personalizable es esta estrellita de brillante por aquí bueno ahí tiene el agarre del charm y por detrás viene este corazón que pone let it go it go let it go eh super bonito el charm tiene brillantitos por un lado y por el otro y lo más bonito de este charm es que tiene ese corazón personalizable y ahí le he puesto una foto de Erwin Jimena y yo y Jimena estaba ahí muy bebé no sé si podéis apreciar la foto ahora agarro una toma de más cerca el siguiente charm es en tono plata y a mí me encanta mezclar las pulseras el oro rosa y el plata porque también me gusta mezclarlo en mi día a día lo que llevo por ejemplo la pulsera esta la llevo en plata esto lo llevo en oro rosa me gusta mucho hacer esa mezcla y para nada queda feo y por ejemplo este charm es plateado con corazoncito rosa todo 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 es así y el brillantito del corazón es completamente rosa ahora lo veréis también más de cerca en todos los charms lleva marcado el sello de 925 y os voy a enseñar la última bolita esta pulsera no la pude elegir yo así los charms sino que venía ya hecha conjunto y me pareció tan precioso y tan espectacular este charm me chifla y me encanta me parece lo más y por eso me pedí la pulsera así compañera todo compañero mirad que bonita no sé si se aprecia pero tiene brillantes blancos más grandes y luego tiene brillantitos de colores salpicaditos y luego es lo que se ve de metal bañado en oro rosa me parece preciosa y ahora lo vamos a la vamos a poner todo en la pulsera para que veáis como queda puesta así que súper 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 bonito y el chat de la foto es que me parece espectacular así que lo vais a ver de más cerca bueno chicas os voy a enseñar la página y cómo funciona todo cómo lo he echado en el carrito y para aplicar el 10% de descuento todo lo voy a enseñar en el ordenador que voy a hacerlo ahora mismo bueno lo primero que hacemos es meternos en la página de Eggnose Nueva York que es la marca os metéis en esposa y pulsera de digest y ahí vais a encontrar la que yo acabo de enseñar aquí está la pulsera que os he enseñado le tenéis que de aquí arribita en la bandera poner Europa para que os salga en Euro y lo traduzca al español y pues eso esta es la que trae los tres charms este personalizable con la foto y los que os he enseñado y aquí podéis elegir también bueno este ahora mismo está agotado pero lo volverán a poner y podéis poner pues eso la foto que queráis os deja elegir más arriba más abajo más pequeña más grande y también seleccionar el diámetro de la pulsera que ahora mismo como está agotado pues no nos deja pero que sepáis que aparece todo eso ahí voy a echar cualquier otra al carrito para enseñaros lo del descuento porque esa está agotada pero como podéis ver hay infinidad en oro amarillo en bañado en oro rosa o en plata o mezclando lo echaron de un color y la pulsera de otro vamos a echar por ejemplo esta del flamingo que es muy chula y sale al mismo precio también tenéis con este cierre tan bonito que también veis aquí podéis elegir la pulgada los centímetros de la muñeca yo elegí el 17 que es súper pequeño tenía que elegir el 18 el 19 vamos a darle agregar a la bolsa ahí tienes que elegir el centímetro sí agregar a la bolsa y nos vamos aquí arriba ver bolsa siempre os van a echar la cajita la bolsita y mirad habiendo echado esta en el carro de la compra os vais a llevar esta de pues gratis completamente gratis cuando tenéis la cesta todo echado y aquí donde pone comprar ahora pone aplicar código de descuento le damos a la pestañita y ponemos H en mayúscula que es mi código H L 10 para un 10% y aplicar descuento os han descontado con mi código 11 euros con 47 y se os queda pues en 105 os regalan esta pulsera los envases también os lo echan todo aparte que la pulsera ya tiene descuento pues os hacen el 11 con 47 de de descuento que está súper bien así que está de lujo los gastos de envío gratis a partir de 60 euros así que todo todo bien y luego tiene pago seguro pues tarjeta Paypal como queráis yo lo tengo puesto en Paypal y aparece ahí lo de pero vamos que es bastante 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 fiable y también tened en cuenta de que siempre pulséis ahí en el cuadrito este Europa para que os salga en euros y traduzca la página pues bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si os gusta algo de esta página pues deciros que es bastante fiable que el pago es muy fiable que el envío no tarda mucho a ver si lo queréis para un regalo para dentro de una semana o de cuatro días pues evidentemente os vais a desesperar no os va a llegar y vais a decir no la página es una patata porque no me ha llegado a tiempo tenéis eso que tenerlo en cuenta porque viene de de Nueva York de Estados Unidos por lo demás la calidad excelente no se pone feo los charms son de calidad extrema y con mi código del 10% de descuento que os van a aplicar pues se queda bastante mejor teniendo en cuenta que son joyas de calidad que no es bisutería que es plata con baño en oro y que está súper súper bien así que si te ha gustado este tipo de vídeos déjame tu dedito arriba no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo y que nos vemos muy 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 pronto en el siguiente vídeo así que un besito y chao 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 Gracias.